¡Qué chavos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de El Gemelo Malo, episodio número 28. Y pues, venimos de vacaciones, estuvimos ausentes, creo que fue una semana o fueron dos semanas sin podcast, pero pues ya estamos de regreso aquí, ya estamos de regreso, listo para cotorrar. Y pues más que nada este podcast va a ser para platicarles lo que pasó en las vacaciones y algunas recomendaciones sobre los lugares de la ventana y el sargento que están en La Paz, Baja California Sur. Y vamos, y pues como se podrán dar cuenta, ahora estamos en el cuarto de televisión de la casa. Nos acabamos de cambiar para acá, acabamos de poner un setup de una computadora de las que normalmente tenemos para streamear. Y esto para, más que nada, para facilitarnos, pues el hacer el podcast en nuestra casa, ya no tener que andar quedándonos en los locales hasta noche, poder venir, estar a gusto aquí y poder tener esa flexibilidad de hacer el podcast, de hacer las reacciones, sobre todo también, más que nada, hacer las reacciones, porque vamos a empezar a hacer las reacciones de House of Dragon y The Voice, los jueves y los domingos, respectivamente, con cada una de sus series. Y pues vamos a empezar a hacer las series grupales, las que llamamos algunos amigos y amigas, para que nos juntemos y podamos, este, entre todos, pues más que nada, reaccionar a la serie y pues sea un poquito más interesante por ahí uno que otro comentario, este, sobre cada uno de los episodios que vayamos a estar viendo, ¿no? Pero, pues vamos a empezar. Ahora, pues les digo, estas son mis, fueron mis vacaciones en La Ventana y el Sargento de La Paz, Baja California Sur, les recomiendo que si quieren ver un blog, todas las imágenes, bueno, si son imágenes, síganos en el Instagram de Giga Twins oficial, ahí vamos a estar subiendo varias fotos, al igual que en el DJ Rafty Jay, en mi Instagram, en esas vamos a estar subiendo muchas de las fotos, pero si quieren ver el blog completo, vayan y entren a el canal de YouTube de Giga Twins, en el canal de YouTube de Giga Twins, ahí es donde vamos a estar subiendo todo lo que es los videos, el blog y todo el contenido que vamos a estar sacando sobre estas vacaciones. En este podcast, pues yo solamente les voy a ir contando, este, mi experiencia, algunos tips y qué era lo que iba pasando en, en este viaje a La Paz, Baja California Sur. Y pues vamos a empezar, día uno, llegando a La Paz, nos fuimos, ¿qué fue? Un, a ver, para no mentirles, nos fuimos un, sábado, sábado en la mañana, de hecho un día antes, el viernes 7 de junio, habíamos ido a ver a, justamente a Pur de Patos, el Cojo Feliz y el tío Robert, en el Teatro del IMSS, de, de aquí, de la ciudad de Tijuana, y fuimos el sábado, súper temprano, a las 5 o 6 de la mañana, creo que agarramos el, el avión para irnos a La Paz, por lo tanto, llegamos también muy temprano, como a las 10 de la mañana, creo que llegamos a La Paz, entonces, por lo tanto, desde el junio 8, teníamos nuestro primer día para hacer cosas, mis papás, pues ya tenían, ¿qué les gusta? Fácil, un periodo de 3 semanas, ya, este, ahí de vacaciones en, en la ventana, es donde se estaban quedando, en un departamento, que lo rentaron por un mes completo, entonces nosotros llegamos los últimos 10 días para quedarnos, pero pues desde el día 1, pues llegamos a La Ventana, que está súper cerquita de La Paz, la verdad me sorprendió, y lo fácil que es la, la, la ruta de la carretera, ojo, solamente que el detalle es de que hay bastante vacas, ganado, este, chivos, hay varios animales que se te pueden cruzar en la carretera, entonces tienes que ir con mucho cuidado, porque son puros carriles de uno, de un carril de ida y un carril de, de regreso, entonces, por ahí hay que tener un poquito de, de cuidado, ¿no? Pero de ahí en fuera, fueron 50 minutos de La Paz, del aeropuerto de La Paz, para llegar a La Ventana, que la verdad, pues es un pueblito súper chiquito, este, prácticamente un pueblito bicicletero, este, que justamente al lado de la, de la ventana está también El Sargento, que es otro pueblito también, y lo interesante aquí es que tienen pegados luego, luego, las playas, ¿no? Pero bueno, vamos, este, llegamos, nos alistamos, serán que les gusta a las 11, ya a las 12 de la, de mediodía, y pues vámonos a conocer la primera playa, en el día 1, nos llevaron a una playa que está un poquito, ya más lejitos de, de ahí, de, de la ventana, bueno, está la ventana, luego cruzas el Sargento, y es como de las últimas playitas de ahí del Sargento, que agarras un pedazo de terracería, porque, pues sí están pavimentadas las calles de ahí del, de, de estas ubicaciones, pero, agarras un pedazo de terracería, que, pues, antes se podía entrar, pero no sé qué bronca traen con el gobierno, que ya no te dejan entrar ahí a la parte cerquita, y tienes que agarrar un pedacito como que alterno de terracería para llegar a esta playa, que se llama Playa Agua Caliente, y Playa Agua Caliente, es básicamente, es una playa que está como que en una zona de aguas termales, como que una zona volcánica, al parecer, entonces, pues, se llama, este, Playa Agua Caliente, por lo mismo, por lo, lo del nombre de que, pues, el agua está caliente, entonces, básicamente, esta playa consiste en que es una playa de, prácticamente, de mucha piedra, en, en la pura orilla de la, de la playa, pero, curiosamente, la gente ha hecho como una tipo de fositas, entonces, tú entras a la playa directamente, y alrededor de, de, del agua, donde tú entras, ya es como una barrera, como un círculo de piedritas, como para que te puedas meter ahí, porque sí, hay bastantes piedras de estas, no, piedras filosas, pero son piedras de estas, de las circulares, así como que ya talladitas, como que lisas, entonces, está un poquito peligroso, porque te puede resbalar, pero les digo, tienen, varias, como que, este, círculos de unas fositas, donde entras, y es pura arenita, y te cubre, pero, pues, te llega, que te gusta, a mí me llega al, a la cintura, entre la rodilla y la, y la cintura, entonces, es agacharte y ponerte ahí, y, pues, si encuentras, de repente, como que esas zonas donde el agua está caliente, e incluso, si pones tus manos, como se dice, por abajo de la, de la, como se dice, de la arena, te pones tus manos por abajo de la arena, se siente muy caliente, a pesar de que estás, como se dice, estás adentro del agua, es como que metes tus manos por abajo de la arena, se siente muy caliente, como si estuvieras tocando la arena afuera, que está afuera del agua, como si le estuviera pegando el sol directamente, y, pues, es parte de lo del, de, de, de lo cálido, de, que es este, este tipo de, este tipo de playa, por, por la zona en la, en la que está, entonces, este, el único detalle que no me gustó de esta playa, es que, pues, si es muy difícil entrar a nadar, prácticamente, tienes que irte por al lado, caminando, y encontrar, por ahí, algún caminito, que sea de, de la mayor cantidad de, de arenita, para entrar, afortunadamente, nosotros, pues, traemos equipo de snorkel, entonces, pues, entramos a hacer snorkel, una vez entrando, pues, ya te quedas flotando, pero no es una playa de esas, de las que puedas entrar, y, ah, pues, me voy a meter a, a, a nadar, y sin problema, a, a pisar piedras, ¿no?, porque, pues, está, este, luego, luego están las piedritas, luego avances esa zona de piedras, y lo que sigue es una zona de, de corales, prácticamente, entonces, en esa zona de corales, pues, corres el riesgo de pisar alguna piedra más filosa, algún coral, e incluso algún erizo, entonces, pues, ya se complica un poquito la cosa, pero si vas como para estar flotando arriba, viendo con tu snorkel, y todo eso, está, está perfecto, tienes que buscar tu zona para entrar, pero de ahí en fuera, pues, está, está prácticamente perfecto, ¿no?, de ahí, pues, ya pasamos el día ahí en playa agua caliente, ya luego nos regresamos, y, pues, ya me explicaron mis papás lo que verá la situación esta del departamentito en donde nos estamos quedando, que es un departamento bastante completo, cabe mencionar que la ventana y el sergento son zonas muy turísticas, y son zonas donde ya va gente, pues, muchos gringos, europeos, y todo eso, nosotros fuimos ahora, en junio, les digo, llegamos el 8 de junio, que es una zona, pues, no alta de turismo extranjero, pero la temporada alta de turismo extranjero es de, ¿qué les gusta?, de octubre, noviembre, diciembre, por ahí, por esas fechas, que es donde se llena, pues, que todo el turismo extranjero llega, y, pues, está un poquito abarrotado el pueblo, se hace tráfico, entre comillas, porque hay bastantes carros circulando en el pueblito, y, pues, nosotros nos quedamos ahí en ese departamento, donde mis papás, pues, ya tienen tiempo yendo ahí a La Paz, y, pues, y rentando, y, pues, viendo dónde son las mejores zonas, aquí en esta zona donde nos quedamos, pues, como ellos agarraron el mes completo, pues, fue un trato directo con la, con la encargada, y se lo dejaron a 450 pesos la noche, porque es temporada baja, y fue un trato directo, mientras que unos tíos llegaron ya también para los últimos tres, cuatro días, y les salió en 900 pesos, como eran menos días, y era, pues, un periodo de fin de semana, nada más, 900 pesos la noche, pero en temporada alta, por ahí, en eso de, como se dice, el trato en Airbnb, pues, si vas a encontrar los de 1.600 pesos para arriba, ¿no? Obviamente, dependiendo la zona, dependiendo lo que tiene el departamento, pero, pues, es una zona, yo creo que para renta, más o menos regular, o sea, lo que es el sargento, la ventana, vas a poder encontrar desde precios muy accesibles, dependiendo de lo que estés buscando, como solamente dormir, tener lo básico, hasta precios mucho más altos, con ya departamentos, o, este, o casitas ya completas, ¿no? Y mucho más pegadas a la, a la playa. En realidad, también ahí, pues, les digo, mercaditos, todo es muy local, es mucho comercio local, apenas acaban de meter los oxos, entonces, el único detalle es que, por ejemplo, los mercados, lo que es, este, la comida, todo esto, lo que es el comercio, pues, es prácticamente para turismo extranjero, entonces, vas a encontrar por ahí precios algo caritos, nada descabellado para nosotros los que venimos de Tijuana, es como si estuviéramos comiendo, por ejemplo, en Tijuana, no sé, un platillo normal, 200, entre 160, 200, 220 pesos, por ahí, entonces, este, también, los mercaditos son un poquito más caros, este, les digo, acaban de meter oxos, y apenas, como que la gente se está preparando, está aprendiendo, entonces, por lo tanto, la atención es un poquito tardada, los ves un poquito, solamente hay un oxo que ya vende chévere, entonces, lo ves un poquito medio con desabasto, batallas un poquito por el hielo, entonces, tienes que tener un poquito de paciencia para surtirte de lo que vayas a necesitar para los días de playa, para los días de tu, de estar en tu departamento, lo que quieras cocinar, etcétera, ¿no? Para el día 2, el día domingo 9, este, pues, vamos a nuestra segunda playa, que nuestra segunda playa se llama Ensenada de los Muertos, y, este, o mejor conocido como Bahía de los Sueños, nosotros al principio pensábamos que, bueno, en Google lo encuentras como Playa Ensenada de los Muertos, mientras que los letreros, cuando vas llegando, ves Bahía de los Sueños, Playa de los Sueños, o mucho más como que de los sueños, empiezas a ver eso, entonces, pensamos que era como que una disputa como que, ay, como ya se volvió a turístico, le quieren quitar este nombre de, de, de los muertos, ¿no? Y que sea mejor de los sueños, pero no, ya nos explicaron que en realidad la bahía es Bahía de los Sueños, y la playa es Playa Ensenada de los Muertos, entonces, fuimos a esta playa, que yo creo que también es de las más retiraditas de aquí de la ventana, que está, pues, que les gustó unos 40, 50 minutos de, de, de lejos, pero es una de mis playas favoritas, yo creo que hasta ahorita fue la favorita de, de ahí, de, de la ventana y del sargento, eh, porque básicamente, es este, es una playa, tiene un restaurantito, luego, más adelante les voy a platicar de este restaurantito, pero tiene un restaurantito, y la playa es un poquito más, más limpia, más, como que más curviada, con mucho mayor fácil acceso, tiene, nos da cuenta, como cualquier otra playa que tiene sus, una que otra piedrita, o su línea de piedritas en la entrada, pasas esa línea de piedritas, y ya te puedes meter luego, luego, se pone un poquito más, más onda, entonces, está, muy accesible para que puedas entrar a nadar sin equipo de snorkel, así, para que estés flotando, estés nada, echando la nadadita, y es una playa, pues, libre de corales, o sea, ahí, en realidad, no tienes que ir a hacer snorkel, porque no hay, hay unas piedras más pegadas al, como que al muelle viejo, pero, en realidad, es, más que nada, ir a pasar el día en la playa, y, y fue de, les digo, fue de mis, de mis, como se dice, de mis playas favoritas.